Top 6 Niurka afirma ser mejor aventurera que Edith González Mis amigas, mis amigos, Niurka Marcos continúa su rivalidad con la actriz Edith González recientemente fallecida e insistió en una conferencia de prensa en que ella fue, es y seguirá siendo la mejor aventurera que ha existido. Además, criticó que a la actriz le hayan hecho un homenaje cuando ya falleció y no en vida. Tras el sensible fallecimiento de la actriz Edith González, su memoria es honrada con recuerdos de la gran mujer, madre, esposa y amiga que fue, pero también ha surgido la polémica en el ámbito profesional. A menos de una semana de su muerte, la actriz cubana Niurka Marcos participó en una rueda de prensa en donde reafirmó que ella desempeñó un mejor papel en la obra aventurera. Las declaraciones de Niurka Marcos tras el fallecimiento de Edith González generaron controversia e indignación. Edith González fue la primera aventurera e incluso la propia Carmen Salinas la ha considerado como la mejor. Pero cuando una reportera le preguntó a Niurka qué pensaba sobre este reconocimiento, Niurka Marcos no pareció tomarlo a bien y respondió, Está muy fuera de lugar tu comentario. No hay ningún tipo de roce. La señora cumplió su objetivo, hizo cosas hermosas y como cualquier ser humano también se equivocó. La vedette cubana se levantó de la silla y recalcó, Pero yo fui la mejor aventurera. Las palabras de Niurka Marcos han sido consideradas de mal gusto. Ante las críticas, la expareja de Juan Osorio reafirmó lo dicho en un mensaje en Instagram y se burló de sus detractores. La rivalidad entre Edith González y Niurka Marcos comenzó a principios del 2000, debido a la telenovela Salomé, cuyo personaje principal es una talentosa y bella bailarina de cabaret. El productor Juan Osorio quería que Niurka, quien era en ese entonces su pareja, fuera la protagonista. Sin embargo, la televisora no la aprobó, ya que Niurka no era tan conocida. Por esa razón, el productor buscó a Edith González. Niurka terminó representando a la mejor amiga de la protagonista y entre ellas se decía que no podían ni verse. En el pasado, Niurka llegó a criticar a Edith González, afirmó que Edith le tenía envidia y que no la quería en el set. Niurka es famosa por su forma polémica de expresarse, por eso la llaman la mujer del escándalo. Ha dado mucho de qué hablar a lo largo de su carrera, por sus pleitos con Ninel Conde, Carmen Salinas y Laura Zapata, entre otras y otros. Sin embargo, sus recientes declaraciones sobre Edith González han generado enojo. En redes sociales ha sido señalada por ser insensible ante la pérdida de la actriz y hay quienes la acusan de aprovecharse del fallecimiento para promover su obra de teatro que se realizará en Los Ángeles. Después de la información anterior, pregunto, ¿qué piensas de las palabras de Niurka Marcos? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, te agradezco que le des like, lo compartas con tus amigos y te suscribas a Top 6. También te invito para que nos sigas en nuestra fanpage. Y si quieres conocer lo más íntimo de tus estrellas favoritas, te recomiendo el canal que se llama Secretos de los Famosos. Realmente lo disfrutarás. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. 6 robots espeluznantes y extraños que no te dejarán dormir. Linzotg, GG Meow53 Pro, The Alex Troll Gamer, Ángel Jonathan, María Lucía Mamani Mamani, Roblox 3.0, Gerson Tops Game, Marco Marco, Felino Artístico, El Senpai XD, Yo Soy Map, Marco Antonio Velázquez, y esto es Top 6. Hasta la próxima.